Top 6 Kim Kardashian y Salma Hayek lucen idénticas, son comparadas por fotos en las que están al natural. Mis amigas, mis amigos, la actriz mexicana Salma Hayek y la empresaria estadounidense Kim Kardashian se convirtieron en el punto focal de una comparación, debido a una foto que compartió recientemente la nominada al Oscar a la mejor actriz. En dicha instantánea, Salma Hayek aparece acostada en la cama, enfocando su rostro enmarcado por su negra cabellera. Que tengan un domingo de sueños, escribió Salma y aclaró que no estaba usando maquillaje o filtros. De esa forma, presumió la belleza natural de su rostro, de la cual es poseedora a sus 53 años de edad. La fotografía causó sorpresa y algunos medios encontraron un gran parecido entre las dos famosas, ya que, aunque tienen una gran diferencia de edad, Salma Hayek mantiene una imagen radiante y muy bien conservada, además de que ambas cuentan con una ascendencia racial compleja. Kim Kardashian, de 39 años, nació en Los Ángeles. Sin embargo, tiene sangre armenia por parte de su padre. Su madre, Kris Jenner, es de ascendencia holandesa, inglesa, irlandesa y escocesa. Por otro lado, Salma Hayek Jiménez nació en Veracruz, México, y se declara orgullosamente como mexicana. Sin embargo, su padre es de origen libanés y su madre es de origen español. La fotografía llamó la atención por varios detalles. Últimamente, Kim Kardashian ha optado por un look más natural, luciendo el cabello oscuro y suelto, aunque Salma Hayek mantiene un estilo mucho más desenfadado con algunos rizos. Además, las dos celebridades tienen ojos oscuros y una mirada intensa a la cual refuerzan sus cejas definidas. El color de piel bronceado también es algo que tienen en común, aunque Kim Kardashian posee unos labios mucho más delineados e hinchados, aunque se especula que son producto del bisturí. Kim Kardashian y Salma Hayek son consideradas dos de las mujeres más exuberantes y con las figuras más sensuales del espectáculo. Pese a que Kim Kardashian es acusada de pasar por numerosas visitas al cirujano para lucir sus famosas curvas traseras, mientras que Salma Hayek defiende tener una belleza totalmente natural y se lo agradece a sus genes. Salma incluso asegura que le da miedo inyectarse Botox en los labios. Ambas son catalogadas como íconos de estilo y moda, además de ser dos de las mujeres más influyentes y poderosas del mundo. Kim Kardashian, casada con el rapero Kanye West, es considerada como una de las empresarias y celebridades más ricas de Estados Unidos. Por su parte, Salma Hayek, quien se estableció como una de las más grandes estrellas de Hollywood, está casada con el magnate François-Henri Pinot, quien es uno de los hombres más acaudalados de Europa. Y bien, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Kim Kardashian y Salma Hayek se parecen muchísimo físicamente? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. De corazón, te agradezco que sigas la fanpage de Top 6. Además, te recomiendo visitar mi otro canal que se llama Breves del Espectáculo, donde te platico las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino. Deseo que te guste y te suscribas. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Mark Anthony devastado por sufrir esta fuerte pérdida. Periodista Isaac Guillermo González Villeda, Juan Hernández, Lilo Zarza, Manuel Pulido Entrena, Ofir Suárez, Hermes Vargas Rodríguez, Huatuco 1, Sport Mundial, Sirena Mermaid 2, Pepeto, Mon Life Oficial. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.